Buenos días, queridos niños y niñas del séptimo de Básica B. El día de hoy en nuestra clase de estudios sociales analizaremos acerca de los inicios del siglo XXI aquí en el Ecuador. Los gobiernos que nosotros hemos ido analizando conforme las exposiciones y aportes de cada uno de ustedes, forman parte de la identidad de nuestro país. Ahora quisiera conocer de ustedes, levante la manita por favor, de todos los presidentes que hasta hoy se han conocido y usted en sus años de vida también ha escuchado algo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el presidente que le ha parecido con un mejor desempeño en el gobierno? ¿Y cuál es el peor presidente que usted considera que no ha desempeñado un buen rol de presidente? Levante la manita. A ver, Mateo, coméntame por favor. Alce la voz, mi vida, para poder escuchar. A ver. Pero, Maite, alce la manita, Maite, prenda cámara, no le veo. Maite, parece que se le está yendo el internet. Parece que está con fallas en el internet. A ver, Mateo, coméntame por favor. Mateo Vela. A ver, el mejor presidente, Jaime Roldosa. ¿El peor presidente, Rafael Correa? Ya, podrías argumentar por favor tu respuesta. ¿Por qué te parece el peor y por qué te parece el mejor? Porque yo he escuchado que Jaime Roldosa Aguilera fue el mejor presidente porque no era corrupto. Y Rafael Correa, él se robó mucha plata de nuestro país. Ya, muy bien, gracias por tus aportes, mi vida, excelente trabajo. Vamos a ver, antes de continuar. A ver, Maite. A ver, mi vida, ¿es el mejor o el peor? El peor. ¿Y el mejor? Correa por las obras que hizo. Ya, a ver, chicos, yo les voy a pedir un favor. Ya, usted ya está en séptimo de básica. Así que la mamá, el papá le quiere dar la respuesta. Usted limítele y dígale no. Porque usted ya tiene criterio. Vamos a ver, gracias. Vamos, ayúdeme, Mateo. Para mí, el mejor es Rafael Correa por sus obras. Y porque los hospitales que él creó nos sirven hoy para estar a salvo del COVID. Y el peor, me parece, Abdalá Bucarán por ser un corrupto y asaltar el país. Ya, muy bien, gracias por sus aportes. A ver, chicos, el día de hoy vamos a realizar una actividad grupal. Pero en esta actividad grupal le voy a pedir que todos colaboren y todos trabajen con el micrófono y la cámara prendida. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a desarrollar en la siguiente actividad? En su cuaderno usted va a poner de título. Investiga acerca de los tres peores presidentes que ha tenido el Ecuador y los tres mejores presidentes que ha tenido el Ecuador. Usted va a investigar, va a aportar con ideas, de pronto va a organizar de pronto un pequeño debate dentro del grupo, ¿no? No, a mí me parece el mejor porque realizó esta actividad. No, a mí me parece el peor porque según este estudio dice que ha sido corrupto. Entonces, usted va a investigar. ¿Qué es investigar? No es preguntarle a la mamá, al papá lo que piensa, sino que usted va a investigar, va a buscar información adicional a la del libro. Pero en el libro usted tiene la información suficiente para realizar esta actividad. En este momento le organizo los grupos y usted va a ir aportando. Voy a visitar a cada uno de los grupos, ¿sí? Y voy a ver quién contribuye y quién no contribuye. El estudiante que no aporte será calificado con la nota mínima y el estudiante que le vea participando será calificado con la nota máxima. A ver, silencienme el micrófono, chicos, por favor. Vamos a investigar sobre los tres mejores y peores presidentes que ha tenido el Ecuador desde inicios de la República. Usted lo va a, obviamente va a argumentar su respuesta, no me va a poner un nombre al azar y me va a decir por qué sí. No, argumente su respuesta. Es decir, va a numerar, ¿no es cierto? Va a poner aquí uno, dos, tres, ¿no es cierto? Los mejores y va a poner el por qué. Se realizó obras, hizo esto, este otro, lo que usted considere. Tiene como base de consulta principal el texto, ¿ya? Está súper bien estructurado y está bien resumido y todo. Pero si usted gusta ingresar a otro tipo de fuentes de consulta, lo puede hacer. No digo que se les deje fuera a la colaboración de algunos papitos mamitas, no. Pero no lo tome como última palabra, sino que usted investigue y analice. Todo este trabajo lo va a realizar dentro del grupo. Es decir, todos trabajarán con cámaras y micrófonos encendidos. La participación de hoy será su nota mínima o máxima. Y usted me va a decir, es que la profe, ¿cómo va a saber? Yo lo veo todo porque les voy a visitar en los grupos. ¿Alguna pregunta? No, a la una. A las dos, ¿copió lo del cuadernito? ¿Tú puedes hacer una hoja de guarda o en el cuaderno? No, mi vida, en el cuaderno. En el cuaderno forma el debate, dice, a ver, me parece que fue porque hizo esto. Me parece que no porque de eso. O sea, usted, ¿sí? No le digo piense igualito en grupo, no. No, sino que enriquezcase de esos aportes y llegue a una conclusión. Diga, no, es que hizo estas obras, estas obras, mejoró esto, cambió esto, creó esto. Y si no, lo contrario, ¿no es cierto? Dígame, Mateo. ¿El grupo tiene que tener la misma respuesta? No, 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 no. No, pero sí le va a compartir a su compañero su pensar. ¿Por qué? Pero argumentando. Yo considero que fue porque. Y si el compañero dice, no, es verdad, hizo más obras que el otro. Sí, sí, es verdad. O dice, no. ¿Por qué? Porque aquí se dio este evento masivo. Sí, entonces usted justifica su respuesta y argumenta y sobre todo comparte con los demás. Voy a formar los grupos. Acepte, por favor, la invitación. La próxima semana, usted en su cuadernito deberá registrar los tres mejores presidentes del Ecuador y los tres peores presidentes del Ecuador que ha tenido desde inicios de la República. Ahora, usted me va a decir, no, pero yo ya sé, yo ya hice ahora, terminé. Si lo terminó, no le cuesta nada analizar un poquito más. Solamente le comparto una información importantísima. Se realizó una investigación recientemente, sí, con 11,000 entrevistados, con 11,000 encuestados, sí, al respecto. Es decir, la misma visión que hicimos el día de hoy, pero con 11,000 personas. ¿A qué conclusión se llegó? Pues, investiguelo, porque realmente me quedé sin palabras. Sería importante que busque esa investigación y de pronto, si usted puede, analizarla también a ver qué es lo que opina. Y la va a compartir, escuchará. Primero, que esta actividad la va a subir a Educae, ¿ya? Si no la terminó y la subimos la semana próxima sin problema. Mientras tanto, le voy a dar tiempito para que lo investigue. Sin embargo, sí me gustaría que usted realice su propia encuesta, su propia entrevista a todos los familiares que le sea posible. Vía online, vía llamada telefónica, videollamada, algún contacto que no sea cercano, porque usted sabe que debemos cuidarnos. Matías, ¿tienes alguna pregunta? Ya, entonces, dígame. Dígame, Mateo. Sí, lo que hicimos en grupo. Ya, lo que hicieron en grupo, espere, lo va a subir la próxima semana cuando complementemos. Si usted puede llamar tíos, abuelitos, primos, sobrinos, nietos, hágalo. No, solamente para sondear un poquito el pensar de cada uno. Hágalo, ¿sí? Y pregunte siempre, ¿por qué? ¿Por qué considera eso? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el...? No el deber, pero sí el trabajo que usted va a hacer. Investigar, ¿no es cierto? Y voy a ver a qué conclusión llegamos. La próxima clase, chicos. Espero que tenga un bendecido fin de semana, un bendecido feriado. Solamente le ruego, le suplico que se cuide, que evite salir, que a su familia le diga que, por favor, nos cuidemos. Y Dios quiera, nos podamos volver a ver el siguiente año lectivo, ¿ya?